Ay, darles las gracias a mis padres, que me hicieron una visita sorpresa en el día de hoy. Muchas gracias, José Antonio. Y esto va para usted, Josiapa Ramírez. De tanto andar por el mundo, hijo de mi corazón, me están pesando los años, mi corazón se cansó. Tal vez se acerca el momento, que habré de decirte adiós. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios. Si quisieras abrazar o demostrarle su amor, los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti. Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentre aquí. A tu madre, pídele uno, de tantos que yo le di. A José Ramírez y la elestina, como le dice mi taita. Con cariño con usted, José Ramírez. Mira por donde camina, que no respale tu pie. Procura seguir mis pasos, donde firme caminé. Y evita topar con piedras, con las que yo tropecí. Cuando ya no esté contigo, quien tus mequillas besó. El que a veces te abrazaba, y a veces te regañó. Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó.